Instagram se renueva y llega con novedades en sus más recientes actualizaciones, como por ejemplo la tarjeta de identificación donde los name gates son etiquetas creadas para cada perfil en la plataforma. Los Shazam a partir de ahora se podrán compartir en sus historias de Instagram. Ahora se podrán realizar videollamadas hasta con 6 personas. Al igual que WhatsApp, ahora Instagram tiene la posibilidad de enviar notas de voz a otros usuarios por medio de Instagram direct. Y por si fuera poco, ahora es posible enviar gifs a través de los mensajes privados de Instagram. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.